El 12 de agosto se celebra el Día Internacional de la Juventud, una fecha promovida por la ONU que busca conseguir la participación de los jóvenes en todos los ámbitos de la sociedad para solucionar los desafíos a los que la juventud se enfrenta día a día. Actualmente existe la población juvenil más grande de la historia. En el estado se llevaron diversas actividades para la conmemoración del Día de la Juventud, entre ellos el Ayuntamiento de Guadalupe, encabezado por César Artemio González Navarro, compartieron la convocatoria para participar en el Premio Juvenil Hagamos Historia 2021, en el cual se busca reconocer a las y los jóvenes que están haciendo historia en Guadalupe. Por su parte, gobierno estatal, mediante sus redes sociales, también se unió a la conmemoración del Día de la Juventud. Enfatizó la participación de los jóvenes en la sociedad.